Hola, este es el primer vídeo del tema 6, competencia imperfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre el concepto y las características del monopolio. Bueno, pues para comenzar, como sabéis, en el tema anterior estuvimos viendo lo que era la competencia perfecta, la estructura de mercado de competencia perfecta. Pero tenemos que recordar que existen otros tipos de estructuras de mercado que se denominarían competencia imperfecta. Para ello, para poder definir lo que es la competencia imperfecta, pues debemos de tener en cuenta cuáles son las características que van a definir un mercado, sea del tipo que sea, sea de competencia perfecta o imperfecta. Y estas características son, en primer lugar, el número de empresas que van a participar en el mercado, el grado de diferenciación de los bienes producidos o el grado de sustitución, es decir, si el mercado está atomizado, si hay muchos bienes, si esos bienes son homogéneos o no lo son, si son sustitutivos entre una empresa y otra o no. La capacidad de cada empresa para poder fijar el precio del producto, es decir, si la empresa tiene poder de mercado o es el consumidor quien tiene poder de mercado. Y por último, la existencia o no de barreras de entrada y salida del mercado, es decir, que haya barreras o que haya libre concurrencia de empresas y de consumidores que puedan entrar y salir sin ningún problema del mercado. Bueno, pues según las características que tenga cada mercado y las hipótesis de competencia perfecta que no se cumplan, vamos a tener los siguientes tipos de estructuras, ¿vale? De competencia imperfecta. En primer lugar, como recordamos del tema anterior, la competencia perfecta supondría que hay muchísimas empresas, muchísimos consumidores, aunque no lo ponga aquí, libertad de entrada y salida, y el carácter del producto es homogéneo, es decir, se vende el mismo tipo de producto por todas las empresas. Por lo tanto, a los consumidores les da igual comprar a una empresa o a otra. En cuanto a competencia imperfecta, tendríamos en primer lugar lo que se denomina como competencia monopolística, en la cual hay varias empresas, hay libertad de entrada y salida del mercado, el carácter del producto es diferenciado, es decir, unas empresas se diferencian de otras, diferencian su producto en alguna cosa, y como ejemplo tendríamos los restaurantes, es decir, si un restaurante hace una pequeña diferenciación con respecto a otro, pues seguramente los consumidores preferirán consumir en este sitio en lugar de en otro. En tercer lugar, tendríamos, dentro de los casos de competencia imperfecta, estaría el oligopolio, que sería el segundo tipo de competencia de mercado con competencia imperfecta. Para el oligopolio, vamos a observar que hay pocas empresas, hay libertad de entrada y salida, aunque podría haber alguna barrera, pero normalmente vamos a asumir que hay libertad de entrada y salida, el producto es homogéneo o también puede ser diferenciado, es decir, no está igual. Si es homogéneo, pues las tres empresas que hay en el mercado van a vender exactamente lo mismo. Si es diferenciado, pues las diferencias van a ser pequeñas. Como por ejemplo, en el caso de los automóviles, hay pocas empresas en el mercado que vendan automóviles o relativamente pocas, y lo que hacen es diferenciarse, para que los consumidores prefieran comprar BMW o Mercedes. Por último, tendríamos el caso del monopolio, es el último tipo y el más extremo de competencia imperfecta. En el cual solamente hay una única empresa que oferta el bien a todos los consumidores, hay varios consumidores o muchos consumidores en este mercado, no hay libertad de entrada y salida y esto es lo que provoca que exista un monopolio, porque no puede entrar ninguna otra empresa al mercado de una forma sencilla. El carácter del producto, por lo tanto, es único. Esta es la única empresa que vende este producto y como ejemplo, pues tendríamos, aunque cada vez menos, empresas como las que han sido públicas hasta no hace mucho tiempo, la del gas, electricidad, el agua. El agua sigue siendo una empresa única, es un monopolio, aunque esté regulado. El transporte, como por ejemplo, si nos referimos a Renfe, solamente Renfe nos puede llevar de Madrid a Granada en tren. Y otro tipo que no está aquí, otro tipo de estructura de mercado sería el monopsonio. El monopsonio supone que hay un único consumidor y muchas empresas. Por lo tanto, en el monopolio, quien tendrá poder de mercado será la empresa que es única, que podrá fijar el precio con ese poder de mercado, aunque eso no quiere decir que no vaya a tener ningún efecto. Si aumenta el precio, disminuirá la demanda y si disminuye el precio, aumentará la demanda, la cantidad demandada. Y en el caso del monopsonio, el que tiene el poder de mercado es el consumidor, porque es el único que va a comprar el producto. Bueno, por lo tanto, centrándonos en el caso del monopolio, que será el que estudiamos principalmente en este tema, pues vamos a conocer como monopolio aquella situación de mercado donde vamos a tener un único productor que atiende a todo el mercado. No va a tener ningún tipo de competencia. Por lo tanto, solo hay un producto en el mercado y no hay sustitutivos cercanos. Este monopolista, esta empresa, es la única que produce. ¿Por qué se suele producir ese monopolio? Como hemos dicho antes, porque pueden existir barreras de entrada o de salida. Ejemplos de barreras técnicas. Pues que pueda haber un control de los factores de producción que genere diferencias en los costes de producción. Por ejemplo, en el caso de la tecnología. Si en la tecnología hay una empresa que controla los factores de producción para poder producir un determinado smartphone, por ejemplo, o un determinado tipo de ordenador, y solamente esa empresa tiene ese tipo de factores, pues esa empresa tendrá el monopolio para poder producir. Otro de los tipos de barreras técnicas serían, por ejemplo, cuando existen economías de escala. Si existen economías de escala, puede provocar que haya costes decrecientes para una única empresa. Es decir, cuanto más produce la empresa, menos le cuesta producir. Por lo tanto, sería más barato que en determinados mercados produjese una única empresa. Y a este tipo de monopolio se le denomina como monopolios naturales. Por último, puede haber otro tipo de barreras, como por ejemplo las barreras legales, ya sean existencia de patentes que no permitan que otra empresa entre al mercado. Por ejemplo, en el caso de la Viagra, pues si se da una patente a la empresa que fabrica la Viagra, que creo que es Pfizer, si no me equivoco, tendrá una serie de años en los que ninguna otra empresa podrá producir ese producto con esos mismos ingredientes que puede tener este medicamento. Otro ejemplo de barreras legales sería la existencia de empresas públicas o de monopolios públicos que no permite que entren en otro tipo de empresas, empresas privadas, dentro de ese sector. Bueno, pues aquí tenéis algo más de información, tanto en el código QR, sobre otros tipos de barreras que podrían existir aparte de las técnicas y las legales que podría haber, o también sobre los monopolios públicos en este link que tenéis aquí. ¿Vale? Monopolios públicos que existen o que han existido en el caso de nuestro país, en España, ¿vale? Bueno, pues todo esto va a implicar que el monopolista no va a ser precio aceptante como ocurría en competencia perfecta. No va a ser precio aceptante. Por lo tanto, esto se va a ver reflejado en la curva de demanda del monopolista, que va a ser directamente, va a coincidir con la curva de demanda de mercado. ¿Por qué coincide la curva de demanda del monopolista con la curva de demanda de mercado? Pues porque el monopolista es el único que oferta el producto dentro del mercado. ¿Vale? Por lo tanto, para competencia perfecta teníamos esta gráfica. La curva de demanda era una curva horizontal que coincidía con el precio, el precio venía dado por el mercado. Pero en monopolio la curva de demanda va a ser una curva, como vemos, con pendiente negativa y va a ser la misma para el mercado que para la empresa. Ambas coinciden. Por lo tanto, el monopolista, como hemos dicho, tiene poder de mercado, va a poder decidir qué precio asignar a su producto y esto provoca una nueva situación en el mercado, que sería lo que hemos comentado aquí, ¿vale? En esta gráfica. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!